Ya chiquillos, esta vez yo voy a grabar, ya, así que no voy a poder estar tan pendiente de los comentarios, ya, para que estemos, ya, desde ahora, listos, ya, ah, hola, 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 sean todos bienvenidos a nuestro canal, por ahí anda Ricky, mi nombre es Kono, y justo somos Rikono, uuuuuh Esta vez chiquillos vamos a jugar Pokémon Unite con nuestros seguidores, así que vamos a ver el tiro a la antesala, para mandar los saluditos correspondientes a quien esté con nosotros, y también obviamente estamos en un live, así que a todos los que nos estén viendo en estos momentos, y después en las reproducciones nuevamente Un saludo a MattyAce, MimicoBlack, MexicanoXD3, JuanD, y a todos los seguidores que nos están viendo, así que vamos viendo, vamos viendo, y viendo, y viendo, nuevamente Así que vamos a comenzar, vamos a buscar un... otro equipo con quien competir, con quien combatir Así que hemos practicado, ah, hemos avanzado harto, este equipo ha sido súper, súper bueno, eh, no hemos perdido ninguna, gracias, eso, así que por esa hora me atreví a grabar Eh, vamos a ver con quien va a ir cada uno en este equipo, y volvemos Y ahora sí, acción, eh, y ahora vamos a ver con quien vamos a ir Yo esta vez voy a ir con Glaceon, eligiendo la línea de bottom, la ruta inferior Y los objetos que vamos a utilizar en esta ocasión, son todos obviamente enfocados en lo que es ataque especial Cajabel concha, cuchara peculiar, y gafas especiales También, nuestros, eh, nuestras medallas, yo tengo como ataque especial Y, eh, se enfocan en lo que es ataque especial, también me da un poco de defensa, un poco de movimiento en general Ahí pueden ver cuáles son mis medallas Y obviamente para avanzar más rápido, velocidad X, para poder alcanzar a escapar, eh, después de cada teamfight o encuentro Ya, y, eh, y me encima en Chandelure Porque cuando hay un Pokémon que te puedes tunear Junto con un Chandelure, ahí ya no, no hay escapatoria Así que vamos, obviamente, lo ideal Es que cada uno obtenga cuatro Obvio Para que sea parejo Pero, como yo soy una Evilution Y evoluciono rapidito Si puedo a veces quitarle a mi equipo uno Es ideal también Y ahora, vamos a ir avanzando a ver si alcanzamos a quitar a alguno de los otros Bien, y evolucioné ya a Glaceon Ahora Ahí, mientras se van para abajo Yo aprovecho de cagar mis carámbanos Y se los quité Solo y se los quité Eso, hay que ver Cuando no tienes tantos y se van a comer su... Su valla Hay que ver si alcanzas a aprovechar de comértela O sea, de marcarles puntos O si estás bajo de vida Puedes tratar de quitarle esa valla al equipo contrario Lo bueno del cascabel concha Es que te va recuperando Mientras vas acertando ataques Ya, 21 puntos Siempre es bueno hacer puntos Siempre es bueno hacer puntos Bien Yo voy a ir al medio a tratar de avanzar De subir más de nivel Porque también es importante Chiquillo Que Glaceon, Lifion Espion Umbreon Y Silvion Estén sobreleviados Con los niveles sobre el otro equipo Para que así sea conveniente ser atacante Y poder alcanzar a escapar Porque si estás con el mismo Con el mismo nivel Que ellos Va a ser difícil alcanzar a escapar Porque derrotarlo desde lejos Puede alcanzar Pero alcanzar a escapar es lo que te cuesta Cuando estás en el mismo nivel Miren como va Mimico Black abajo Y el Mati Llegaron hasta la base Y ahí recién los pudieron derrotar Uy, me alcanzó a derrotar Me alcanzó a derrotar Pero Es que Eso es importante Para los de Sidwight Saber dónde tirar su Unite Que siempre es bueno Que vaya un tanque en el equipo Ya Aunque también hay Pokémon Sobre todo equilibrados Que también pueden cumplir La función de tanque Como Aegislash Sarina Seasor Que se recupera mucho Y además que La Mimico Black Los sabe utilizar perfectamente Yo creo que la Mimico Debería participar En los torneos Profesionales Ahí Vamos a ver Si alcanzamos A hacer 40 puntos Si Y el Mati Oh Eso Vamos super bien Bien Ay me salvé Ay me alcanzó Me alcanzó Dale dale Mi Mico Hoy Hoy Hicieron el El Pero Estoy escondido Bien escondido Juan ¿Qué crees que te llega? Y ahora vamos TAS Ay Como que Nos reventamos Como que Quería hacer algo Y PAM Murió Pero está bien Activa de surf Miren Vamos en el minuto 3 Este Nine Tails Quería hacernos daño Pero no Lo bueno también De Glaceon Es que Tiene su habilidad Manto Niveo Que Te hace intangible Como un primer ataque Cada cierto tiempo Obviamente Tiene cooldown Y ahí Parece que El Matico En el Intelion Están siguiendo Al Chandler Eso Y A esta altura Del juego Ya es Importante Que vayamos Todos juntos O Que vaya Un defensivo Primero Porque eso Es lo importante El defensivo Tiene que ir Primero Y nosotros Atacantes Tenemos que Cubrirle La espalda Como se dice Coloquialmente Y como Glaceon Junta Hartos carámbanos Y engancha Y engancha Un Pokémon Y te va Ahí ¿Cachai? ¿Ves? Tienes que Tratar de siempre Ir Atacando a la jungla Quizás No la termines De De Farmear Pero Te puede Servir Para Tener los carámbanos Y llegar A atacar Al tiro O sea Al instante Como por ejemplo Aquí Y voy a enganchar Al Decidori Aquí con la Mimico ¡Vamos Mimico! Uno de los dos Alcanzas En los 100 Bien Me dejó Y ahora Nos vamos al tiro Porque El Charizard Es traicionero El Charizard Siempre Puede derrotar Alguno ¡Ay! Me alcanzó A derrotar ¿Ven? Ahí Hay que esperar Que él haga Bien Bien Chiquillos Eso Fue Súper bueno Ahí están Todos juntos Y nos da Ese escudo Al derrotar A Rayquaza Nos da Ese escudo Que aumenta La velocidad De marca Para poder Marcar Y te da Un escudo Como se ve Y aquí Todos alcanzaron A hacer puntos Lo que nos da Un Un plus De ahora Estar mucho Más tranquilo Pero igual Hay que tratar De llegar A alcanzar A defender Como Por este Charizard Aquí Yo lo alcancé A defender Esta base Porque a mí me derrotaron Antes de hacer El Pero yo ya había Hecho los 100 Me derrotaron Antes de hacer El Rayquaza Pero yo ya había Hecho 100 puntos Así que Fue como que todos Dimos ese último Empujón Y aquí Ya solo Nos resta Esperar Y vamos a ver Que tal nos va En los resultados De este De este combate A ver Si alcanzamos A llegar Aunque sea A ver No alcanzamos Pero No fue Maravillosamente Bien En este combate Normal Los Ranked Esta vez Estamos jugando Normal Porque Ranked No nos permite Jugar Ranked Pero Para que vean Que funciona Esta combinación De un defensivo Con Varios atacantes Pero También tiene que ir Un equilibrado Así que Este chiquillo Se demostró La superioridad Durante todo el combate Nos costó un poquito Fue más o menos difícil Pero se pudo Así que Sin nada más que decir Chiquillos Dejen su like Comenten Si les gusta Este tipo de videos Y también Suscríbanse Y activen La campanita Recuerden También que tenemos Repartos de Pokémon Shiny En la mayoría De los juegos De Pokémon Actualmente En Scarlet Y Púrpura Con el Riki ¿Por qué? Sin nada más que decir Esta vez Me despido No está el Riki Mi nombre es Kono Y juntos somos Rikono Chau chau Bye bye